¡Aplausos! ¡Músicos! ¡Músicos! ¡Oh! ¡Entrad! ¡Pasad! ¡Acercados! ¿Eh? ¡Acercados! ¡Espero que estéis a gusto en la corte! ¡Oh, sí, sí! ¡Estamos encantados! ¡Qué graciosos! ¿Y qué música habéis preparado? ¡Oh, Majestad! Hemos compuesto una pequeña canción en homenaje a vuestra esposa, la reina. ¡Oh, mi bella esposa! ¡Sí, sí! ¡Adelante! Dulce reina mía Una nueva fantasía en cada nuevo verso Deseo mostrarte No quiero decir más Lo que tú ya sabes el día en que te conocí me pareció muy grande tu inteligencia vi tu nariz vi minuta vi tu cabellera cayendo sobre tu cintura y tus pechos maternales y ahora si ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas te ama ves el llanto del desgraciado porque tú perteneces a otro solo eres de tu marido de tu marido ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Pero quisiera escucharla una vez más. ¡Le gusto! ¡Oh, sí! Sí, pero a dos voces. Me gusta más a dos voces. Pero... tengo una sola, Majestad. No, no. Quiero decir que tú también cantes. Yo no sé la letra, Majestad. ¡Oh, caramba! Bueno, entonces cantadla en canon. ¿En dónde? En canon. Esa forma que primero canta uno y luego el otro hace la imitación. Tú comienza primero y tú que no sabes la letra repites lo que él canta. ¿Qué ocurre? ¿No sabéis lo que es un canon? ¡Oh, sí, sí! ¡Sabéis! Dulce reina mía, una nueva fantasía en cada nuevo verso. Dulce reina mía, deseo mostrarte una nueva fantasía en cada nuevo verso. No quiero decir más. Deseo mostrarte lo que tú ya sabes. El día en que te conocí me pareció muy grande me pareció tu inteligencia muy grande vi tu nariz tu inteligencia diminuta vi tu nariz vi tu cabellera diminuta cayendo sobre tu cintura vi tu cabellera y tus pechos cayendo sobre tu cintura y ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas te ama y ahora ves la sombra ves el llanto de uno que sin esperanzas te ama del desgraciado del desgraciado porque tú perteneces a otro solo eres del desgraciado de tu marido no 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 no